Realizamos una colecta de alimentos no periceleros para el generador de la escuela. Se llamó Junto Formar Acción. Y bueno, juntamos alimentos durante unos 4 o 5 días a los que tenían puntos de referencia para llevar los alimentos y cada uno, todos los ciudadanos de San Carlos pudieron colaborar. Estamos muy contentos por la colecta que se hizo. Se llevaron más de 500 alimentos, creo que aproximadamente eran 226. Y bueno, creemos que fue la primera campaña que realizamos de colecta y queremos ponernos a predisposición de todos las instituciones para quien lo necesite realizar alguna deficiencia o algo que estamos a su disposición. Esta es la idea de este grupo de jóvenes, ¿no? Comenzar, bueno, hoy con la escuela 20 y 40, pero seguir haciendo este tipo de acción. Claro, con cualquier institución que necesite o nosotros vamos a juntarnos a hablar y a proponérselo a las diferentes instituciones. Bueno, Viviana, imagino muy contentos, ¿no? Porque siempre son bienvenidos los alimentos. Contentísimos. Nosotros desde el comedor de la escuela, muy contentos por... Bueno, porque los alimentos siempre vienen bien. Ustedes saben que la escuela presta un muy buen servicio. Los alimentos que se dan en el comedor siempre son muy sabrosos, muy ricos. Tenemos buenas cocineras, buenas económicas, buenos ayudantes de cocina. Hacen maravilla con todos los alimentos. Y el aporte del Ministerio de Educación, más el aporte de la comunidad, siempre los chicos coman muy rico y la cantidad que requieren. Bueno, contentísimos por eso y además porque, bueno, son jóvenes que quieren hacer cosas por la comunidad. Nosotros como institución educativa es lo que enseñamos a todos nuestros jóvenes y ver que ellos, que también están en otras instancias de educación, piensan en la comunidad, piensan en los valores, en la solidaridad. Así que agradecido por los alimentos constantes, disonantes y por la actitud y que dediquen su tiempo personal tan extra constante.